Pero llama a la policía, miren. No, las van a ronchar todita aquí en Iji. ¡Llamen! ¡Pero llamen! No hay que ser mucha huida. ¡Ay, Dios mío! ¡Se van a caer a esa muchacha! ¡Bájate! ¡Ay, Dios mío! ¡Bájate! ¡Ay, Dios mío! ¡Bájate! En esta vivienda ubicada en la calle 45 con carrera cuarta del barrio Amaneceres del Valle, se produjo un ataque de abejas africanizadas que alertó a la comunidad y donde resultó gravemente afectada la señora Aminta Martínez, de 59 años de edad. Ella en la tarde de ayer se encontraba y quería lavar el tanque de elevación y se subió, pues no, ella no se percató, no miró ni mucho menos y como pudo ver, había un panal de africana, pero impresionante. Ella vino y comenzaron a hacerle bulla, ya me entiendes, comenzaron a hacerle bulla y las avispas las atacaron porque esas avispas no le pueden hacer miga de ruido porque enseguida atacan a la persona. Y se le vino unas cuantas, como unas dos, tres, y se le vino, cuando ya se sintió, fue cundida de avispas. Y eso fue impresionante, que gracias a Dios no le hicieron tirar de allá arriba y pudo ocasionar otra cuestión. Y gracias a Dios que no es alérgica porque tantas personas cuando le pican dos o tres avispitas esas, pierden la vida, pero gracias a Dios ya está estable mi hermana y hay que darle gracias a Dios por todo. Ella fue la única persona que se le ha afectado con este ataque el día de ayer. Pues ella no, ella no solamente, ella trata, la auxilian, la bajan de allá arriba, sale acá abajo al primer piso y las avispas corren y se regaron en toda la cuadra. Hasta el momento, como tú puedes ver, mandaron a cerrar la cuadra anoche y todo eso porque estaban las avispas cerradas hasta que llegaran los bomberos, llegaron los bomberos, quitaron una parte y volvieron otra vez y están recluidas aquí en el cielo raso, que eso es impresionante. Ya viene el cuerpo del bombero a ver para ver qué solución nos da. Pero esto es impresionante. ¿No sienten temores, digamos, ustedes de estar conviviendo con estas avispas africanizadas? Sí, claro. Mi hermana siente mucho temor y desde hace rato venía notando el muchacho que está alquilino aquí, que siempre salían por una indijita, dos o tres. Vamos a ver que el nido lo tenían ahí en el cielo raso, ahí es donde tienen el nido. ¿Qué dicen en estos momentos en el centro asistencial donde se encuentra interna su hermana? Bueno, anoche estuve con ella hasta las once de la noche y la doctora que la recibió le pregunté cómo era el estado de ella y me dijo que el estado era estable, que gracias a Dios la alcanzaron a llevar a tiempo. Si no, unos minutos antes no lo hayan llevado y le hubieran dado un paro respiratorio porque ya mi hermana llegó sin hable y eso, le quitó la voz, ahogándose. Y eso fue impresionante. Que uno ese no cree, pero mire, una vispita y sí mata. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.